Realmente muy contento, muy satisfecho en estas circunstancias en las cuales se conmemoran los 20 primeros años de la carrera de abogacía, lo cual significa que en todo este transcurso ha habido una actividad muy intensa de desarrollo académico, intelectual, investigación y especialmente, sobre todo, un gran logro que es haber alcanzado la acreditación por parte de la CONEAU. ¿Cómo ha crecido la carrera desde el inicio, que marcó un quiebre a nivel institucional por la importancia? Sí, efectivamente, fue una decisión política muy importante en su momento la creación de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que vino a satisfacer una necesidad muy marcada por parte de quienes residen en la región de ámbito de influencia de la Universidad de Río Cuarto y por lo tanto han podido cumplir, desarrollar su deseo y prácticamente, digamos, su desarrollo en el futuro. Y desde su punto de vista, en el ámbito de la formación de los nuevos profesionales de la abogacía, ¿qué cuestiones tienen que estar presentes sí o sí y cuáles son los desafíos más importantes? Y la actualización constante y permanente de los conocimientos a vida cuenta de que hay un cambio muy marcado de las normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, de tal modo que el profesional del derecho tiene que estar atento a los cambios que se van operando y, por lo tanto, trabajar en consecuencia. Hoy, por último, profesor va a ser nombrado profesor emérito de la facultad. Así es, así es, un gran honor, una distinción, pero siempre yo lo tomo no como algo personal, sino implica un reconocimiento colectivo a aquel conjunto de docentes que han estado trabajando en el ámbito del Departamento de Ciencias Jurídicas y hecho todo lo posible para el crecimiento institucional y académico.